los allí concha más con a jesús como más con nioka mecánica y comunidad tígui a chame para que aguangaje cantón pohile provincia de cutopaxi y cuadro de Es duro, pero no hay más. La vida de hombre toca luchar. Casi sale a trabajar para la comida nomás. Aquí voy a dejar la carga porque está mucho cansado. Ya estoy bien cansado, ya no avanzo. Aquí nos han marginado porque todo indígena que viene a Quito es indígena considerado como cargador. Gracias por ver el video.